Son muy jóvenes, ¿qué hacemos con Alfa? Alfa capaz que tiene ganas. Y bueno, pero... No encontró pareja dentro de la cara. Me pone una cara, hace un plano, mirá la cara de Pampito. Alfa tiene ganas, y estaba diciendo como, ¿qué le digo a esta mujer? No, no encontró pareja, Alfa, estos dos sí se engancharon. Ahora, esta charla de Coti contándole a la amiga me dio años de vida. Era espectacular, Coti contándole a la amiguita. Son las dos más divertidas de la casa, Juli y Coti. Sí, bailan, son divertidas. Juegan pero bien, no desde la oscuridad como juegan las otras. No, no estaría de acuerdo. No, porque Coti... Algunos juegan sucios. Claro. En todas las competencias hay algunos o varios que juegan sucios. Ahora, Coti le contaba a Julieta, por si no se llegó a entender bien, que le resultó raro que pudo llegar al orgasmo cuando fue... En cámaras y todo, llega al orgasmo. En cámaras, ella dijo, en cámaras, sin hacer ruido, como que había que hacer todo muy despacito y como que le sorprendió que era la primera vez que no se conocían y que logró, y festejaban y saltaban las dos puntas. Y esa cosa clandestina, capaz que le dio... Vos recién estabas preguntando del micrófono. ¿Qué hacemos con el micrófono? Me parece que el micrófono, ahí lo acabo de ver en un plano. Están por tener sexo. ¿Qué hace con el micrófono? Me parece que ahí, en uno de los planos de recién... No se lo pueden sacar. Lo acabo de ver acá, perdón. Arriba, viste que hay una baranda. A ver, anda, señalame, por favor. ¿Se puede poner la imagen en blanco y negro cuando estaban en la cama? A ver, me dice el turco que no se puede sacar. No, la otra imagen. ¿Qué tiene ahí pegado? ¿Qué es una cadenita? Esto es una cadenita. No, el micrófono no lo tiene puesto. Acá me dice Gran Hermano, estoy en contacto con... ¿Qué dice? ¿Qué dice Gran Hermano? Gran Hermano me dice que cuando se acuestan pueden sacarse el micrófono y dejarlo al costado. Mirá, hay otro plano de la cama con la otra cámara que ahí se ve. Y perdón, perdón, no pueden hablar, cuando se acuestan sacan el micrófono y ahí poder decirse cosas que no deberían. Acá está el micrófono, ¿ves? Este es el micrófono. Están cerca. Mirá, acá. ¿Viste que tienen como una riñonera? Sí, pero... Hay otro plano que se ve mejor. Cuando se acuestan dicen que se pueden sacar el micrófono, entonces... ¿Dónde está el complot? Ahora, están... Ahí, nosotros estamos mirando el micrófono. Casi lo dicen. Están teniendo sexo y nosotros mirando el micrófono. Mirá, estamos en la pavada, nunca lo importante nosotros. Oh, claro. Capaz que no están haciendo la porquería, dicen. Sí, porque hicieron el ok. Cuando dicen, la gente dice... Sí, tienen el ok, pero igual, dos cosas. Y si están haciendo para que... Bueno, bueno, Carlos, pero vos es una incrédula, ¿no? Yo no creo a nadie. No, sí, sí. A vos y a ella le creo. Ah, bueno. Pero ya no muestran más como antes. Y a papá todo le creía. No, antes en el de América mostraban bastante. Se veía el movimiento de las sábanas, se entendía todo. Aparte, ¿sabés qué? Filtraban mucho en el de América cámaras que no mostraban en la tele, pero alguien las filtraba y las reproducían en las redes sociales. Ah, mirá. Acá, este hermano está como más cuidado. No está mal, no está mal que esté mejor, que esté cuidado. Sí, 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 obviamente. Me dio un poco de asquito. ¿Qué? No, pero no, si no sabés qué voy a decir. Pues ya la palabra es conmigo. Pero ¿sabés lo que me da un poco de asquito? Que estuvieron en el sillón donde se sientan los otros. Como que no me gusta. Eso fue la primera vez. Si yo sé. Vos vas a hoteles, ¿no? Vos vas a hoteles. No, si yo... Y dormís en camas. Pero cambian las sábanas, ahí tocaron el sillón. Las almohadas no la cambian. Seguro no, no, seguro no pasaron alcohol después. ¡Oh! Sí, y después va otro... Imagínate después de hacer el amor, limpiando las sábanas con alcohol. Ahí, ahí, mirá, mirá. Ves que ahí están afuera y hacen lo que hay y se tapan. Por eso. Y si mancharon algo, otro se sienta arriba una a una. ¡Qué asco, chicos! Eso me dio un poco de asquito, lo tengo que decir. Me encanta que la gente se ame, pero ahí no me gusta. ¿Vos tendrías sexo en un reality? Yo tendría sexo en cualquier lado porque hace tanto que no tengo que... La verdad.